Justo hace un mes que me propuse un reto, conseguir una recomposición corporal en 30 días. ¿Lo habré conseguido? Un momento, ¿que no sabes lo que es una recomposición corporal? Escucha. Denominamos recomposición corporal al hecho de ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo. Algo que todos anhelamos. Dicho esto, recapitulemos. Al principio del reto me planteé tres objetivos. El primero de ellos era coger un hábito, volver a entrenar y darlo absolutamente todo, con el objetivo de perder grasa a la vez que ganaba masa muscular. Objetivo posible. Ahora bien, en 30 días se complica. Y ese realmente era el primer reto. El segundo era mejorar en movilidad. Y debo decirte desde ya que eso no lo he conseguido. Cuando tienes demasiados frentes abiertos es muy normal que termines dejando uno de lado. Una mesa no se puede sostener si no están las cuatro patas. Si solo hay tres, se cae. Y en este caso, en la movilidad he fallado. Lo confieso. Y por otro lado tenía un tercer reto que era construir mi gimnasio durante estos 30 días. Y debo decir que estoy contento porque al menos hemos conseguido hacer algo. Que es ampliar el espacio lo suficiente como para poder cambiar o añadir nuevas máquinas. Y eso me encanta. Y estoy seguro que en un futuro vais a ver un gimnasio increíble. Dejadme en comentarios si queréis ver todo el proceso. Porque si lo queréis ver, lo subiré. Pero bien, vamos al kit de la cuestión. ¿Cómo me he sentido durante estos 30 días en cuanto a los entrenamientos? Debo destacar que me he sentido muy bien, pero sí que es verdad que he tenido como muchas limitaciones. Y van relacionadas con el tema del gimnasio. ¿Vale? Por un lado, cuando hago dominadas dentro, al tener una estructura de dominadas que mide 2'18 creo, y el techo mide 2'20 o 2'30, no, 2'18 es imposible, debe medir el techo yo creo 2'30. Algo así. Porque cuando hago la dominada, golpeo con la cabeza. ¿Vale? Si hago la dominada completa, golpeo con la cabeza. Entonces tengo que mirar un poco hacia arriba y eso no me termina de molar. ¿Vale? Porque no siento que hago las dominadas completas. Por otro lado, tampoco tengo, en este caso, una polea que me permita hacer, según qué ejercicios que pueda focalizar más el dorsal o cualquier parte de la espalda en específico, además de que tampoco tengo pesos fraccionados y más pequeños de 5 kilos para la barra olímpica. ¿De acuerdo? Entonces paso de 5 kilos a 10 kilos, 15 kilos y 20 kilos. Y así hasta 100. Que contando la barra olímpica, pues al final son 120 kilos. Esa es mi limitación actual. Por lo tanto, evidentemente necesitaría muchos más discos para poder entrenar de una forma más interesante. Además que tampoco tengo banco de musculación regulable ni de ningún tipo que me permitiera también hacer otro tipo de ejercicios. ¿Vale? Y eso también era una limitación. Pero pese a las limitaciones que tenía, te lo digo muy en serio, que me he encontrado muy bien, muy contento. Creo que he planteado un buen entrenamiento para conseguir lo máximo teniendo lo mínimo. Que sí que entiendo perfectamente que mucha gente pues lo plantea y dice Ostras, pues yo no tengo las facilidades que tienes tú. Aunque digas que no tienes el material que te gustaría tener, tienes material. Yo no tengo nada. Lo entiendo perfectamente. Y en casa te las puedes apañar estupendo. Y yo soy privilegiado porque en parte tengo algo de material. Pero si buscamos el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, ¿vale? Partiendo de esa base, pues sí que es verdad que estaba un poco limitado. Pero como te digo, estaba limitado pero creo que he rendido muchísimo. He mejorado mucho en cargas, en volumen de entrenamiento y he mejorado en absolutamente todo. O sea, si analizamos la primera semana, era una locura en cuanto a la tercera semana ya. O sea, es que ha sido bestial el peso que podía mover en dominadas, por ejemplo. El peso que podía mover en sentadillas, la profundidad de las mismas. O sea, yo te lo digo muy en serio. Estoy contento, podría ser mucho peor y podría ser mejor también. Pero pese a ello, estoy increíble. Además también me ha dado este juego de pensar. Ostras, ¿cómo podría entrenar el femoral sin ningún tipo de material, con las bandas elásticas? ¿Cómo podría entrenar el hombro con bandas elásticas? Y al final me he creado una estructura de entrenamiento que, ole, te lo digo muy en serio, ole. Y muchos de los ejercicios que yo he utilizado en este reto de los 30 días, los puedes instaurar en tu rutina. Porque te lo digo en serio, que son bestiales. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Y es la alimentación. ¿He hecho algo en específico para lograr X o para lograr Y? Pues la verdad es que no. Ya has visto que durante todo el reto he comido lo que me ha dado la gana. Aunque sí que es cierto que me he ayudado de Procis, ya que tienen muchísimos productos que te facilitan la vida. Como por ejemplo, proteína, sabor, no sé qué. Proteína, sabor, no sé cuántos. Que a mí eso me ayuda en esos momentos que dices, me apetece algo dulce, pero no sé qué comer. Pum, batido de proteínas y listo. O lo combinas con plátano y leche y listo. Aunque ya lo has visto en todos los vídeos lo que he ido haciendo, en lo que he ido comiendo. Porque no he mentido en nada. Cuando me ha apetecido algo pasado de tono, lo he dicho y lo he comido. Pero como te digo, hay muchísimos alimentos que te facilitan el camino. ¿Vale? Como la crema de pistacho, que estaba loco por ella. Por otro lado también he comido bastante el pan Low Carbs High Protein. Que tiene altos valores en proteína y bajos niveles en carbohidratos. Con unas calorías muy aceptables. Con semillas y tal. Panes muy top. Que me han dado la vida, literalmente. Y me han permitido también hacerme unas hamburguesas súper increíbles. Versión healthy de algo que es un poco más pasado de tono. Y eso me ha ayudado una auténtica barbaridad. Además que he sido muy, muy flexible. Si me ha apetecido algo, lo he comido y ya está. Además ya sabéis que un día fuimos de fiesta. Me comí unos churros. Y bueno, que lo he disfrutado. La verdad, lo he disfrutado. Teniendo en cuenta que no he hecho una alimentación en base a un objetivo fijo. No he contado calorías. No he hecho nada al respecto. Simplemente he comido en base a lo que yo sé. Equilibrando un poco la balanza entre proteínas, hidratos de carbono y grasas. Lo que yo ya he aprendido en toda mi vida. Y he hecho un tipo de alimentación conocida como intuitiva. ¿Vale? Comiendo lo que creo que debería comer en cada momento. Sin pensar en calorías. Sin pensar en macronutrientes. Sin contar. Sin pesar los alimentos. Sin hacer absolutamente nada. Totalmente intuitivo. Pero eso sí, dejándome la piel en los entrenamientos. Pese a las limitaciones que tenía. Tampoco he añadido el cardio que quería añadir. Sí que es cierto que durante la semana hemos saltado a la comba. Un día de forma más extensiva. Y un día donde grababa los contenidos. Que subía en Instagram, TikTok y demás. ¿Vale? Y eso para mí pues ya era el cardio. Pero podría haber hecho mucho más. Ahora bien. ¿Vale? Algo que me ha facilitado también mantener el peso durante estos días. Que la verdad ni me he pesado ni he hecho absolutamente nada. Para que veas que el peso tampoco sirve de nada. Sí que es cierto que es una referencia para motivarte y decir. Mira pues en un mes he perdido X. O he ganado X. ¿Vale? Pero que sea una referencia. Que te ayude. No que te perjudique. ¿Vale? Yo no quería centrarme en el peso. No quería centrarme en nada. Más allá de entrenar duro y cumplir tres requisitos. El primero. Entrenar duro. Como acabo de decir. El segundo. Incluir un cardio que me guste. En este caso saltar a la comba. ¿Vale? Uno o dos días a la semana. Y por otro lado. Esto sí que es verdad. Que no podía fallar. Cumplir con 10.000 pasos. ¿Vale? 10.000 pasos los he hecho todos los días. No ha habido día que no haya cumplido con los 10.000 pasos. Y la última quincena del reto. Añadí 2.000 pasos más. Por lo tanto unos 12.000 pasos. Y eso es un factor clave y determinante. Para mantener el peso. Y ayudarte a quemar calorías. ¿Vale? En etapas de pelea de peso. Es un punto clave. ¿De acuerdo? Y ahora quizá te preguntarás. Vale Gerard. Muy bien. Pero ¿por qué no has hecho una dieta. Enfocada a una definición. Para perder peso tal. Calcular las calorías. Habrías conseguido mucho más. ¿No? Supongo. Pues evidentemente sí. Claro. Si lo hubiera hecho. Hubiera conseguido probablemente. Un cambio mucho más notorio. Que no sé el cambio. Aún yo no lo he visto. Lo veremos después. Todos juntos. Y analizaremos los detalles. Pero sí que es verdad. Que la alimentación juega un papel fundamental. Pero es que subestimamos. El poder. Del entrenamiento. Y el NEET. El moverse caminando. O moverse haciendo tareas del día a día. Intentando aumentar ese gasto calórico. Y por otro lado. Entrenando duro. Para mí este es el primer pilar. Añadir actividad física. Y cuando ya hemos instaurado esto en nuestra vida. Luego incluimos una alimentación. Que vaya acorde. A nuestro objetivo. ¿Vale? Yo ahora me voy a plantear. Una definición de cara al verano. Para verme mucho más marcado. Porque tengo una idea. Un planteamiento. En un futuro. Cuando consiga tener el material. Que a mí me interesa. Plantear una etapa de volumen. La segunda etapa de volumen. Que hago en mi vida. Nunca he hecho un volumen como tal. Bien hecho. Lo hice una vez. Cuando empecé a entrenar. A mis 15 años. 16. Donde gané muchísimo peso. Pero entrenaba fatal. O sea. Fatal. Fatal. Mis entrenamientos eran malísimos. Pero si tengo buen material. Y planteo buenos entrenamientos. Y planteo una etapa de volumen. De por ejemplo. Un año. Me gustaría ver. Lo que puedo llegar a conseguir. Siempre. Siguiendo con esta línea. Del entrenamiento híbrido. Que ya sabéis. Que es mi perdición. Es lo que me gusta. Entrenar por entrenar. A mí no me sirve de nada. Y el cardio es algo. Que forma parte de mi vida. Me gusta ir a correr por la montaña. Me gusta saltar a la comba. Me gusta hacer actividades. Que me permitan. Poder seguir respirando. Y encontrarme bien. Si quiero perseguir a alguien. Que me ha robado el móvil. Pues que pueda hacerlo. Y no me quede. Y no que me quede con un taca taca. Detrás. O decir. Bueno. Pues me compro otro. Porque es que no lo voy a conseguir en mi vida. ¿Me explico? A mí esa sensación. De poder respirar. De sentirme bien. Me puede. ¿Vale? Cada uno. Que haga lo que quiera. Como quiera. Y por lo que quiera. Evidentemente. Cada objetivo. Tiene una situación distinta. Y un planteamiento diferente. Pero a mí me gusta sentirme bien. En todos los ámbitos. Al fin y al cabo. Competía en carreras de obstáculos. Que al final es eso. Entrenamiento híbrido. Entrenamiento concurrente. Y es mi pasión. Es lo que me gusta. Y es mi gasolina. De vivir. En este contexto. ¿No? Pero sí que quiero plantear. Una etapa de volumen. En la que consiga. Lo máximo que pueda. Pero sí que es verdad. Que para ello. Necesito. El material. Que estoy planteando. Y que. En un futuro. Vais a ver. Y tengo muchísimas ganas. La verdad. Buah tío. Estoy muy contento por eso. Pero bueno. Ya poco a poco. Lo iréis viendo. En definitiva. Lo último que queda. Es ver. El cambio físico. Si he conseguido mejoras. Ya has visto. Durante el vídeo. Que sí que he conseguido mejoras. En cuanto a rendimiento. Pero habré conseguido. Algún tipo de mejora física. Vamos a ver la comparación. En. 3. 2. 1. Espera. Quiero decirte. Que acabo de abrir. Plazas de asesoría online. Personalizadas. Conmigo. Donde tienes. Video llamadas. Donde tienes. Entrenamientos. Estructurados. Y recetas. Saludables. Para que consigas. Tus objetivos. Además de. Ebooks. Gratuitos. Y muchísimas cosas. Que te las voy a dejar. Por aquí abajo. Ahora bien. Si quieres que yo te entrene. Entrenar como yo. Entrenamiento concurrente. Conseguir resultados. Aeróbicos. Anaeróbicos. De fuerza. De resistencia. Cardiovasculares. Me da absolutamente igual. Si quieres bajar de peso. O ganar músculo. Yo puedo ayudarte. A ello. Así que date prisa. Por aquí abajo. Accede rápido. Porque las plazas son limitadas. No por nada. No es para venderte la moto. Y decirte. Es que se van a cerrar. A las 3 de la tarde. No. Yo soy una persona. Yo quiero estar pendiente de vosotros. Quiero hablar con vosotros. Quiero estar chateando con vosotros. Ayudándoos. Y centrándome en exclusivamente. Todos vosotros. Y para ello. Pues no lo voy a poder hacer con todo el mundo. Por lo tanto. Plazas limitadas. Date prisa. Si quieres que yo te entrene. Nos vemos dentro. Y ahora. El cambio físico. Sí. Es. Así. Así recta. Vale. Perfecto. Pues vamos allá. Vamos a buscar el vídeo. 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 Gracias.